¡Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara! ¡Toma les va, público hermoso! Muy buenas tardes, como siempre. Un placer poder acompañarnos y, por supuesto, dándoles las gracias que nos permiten entrar hasta sus casas. Oiga, pues les cuento que hace poco, como siempre, revisamos los correos, revisamos los mensajes y demás, y de pronto recibimos un mensaje de Karina, que nos escribió hace apenas unos días para pedir nuestra ayuda desesperada. Ella dice que por ser madre soltera no ha logrado tener una relación formal con ningún hombre, que nadie la toma en cuenta seriamente y que además como que salen corriendo, ¿no? Y es que, bueno, según datos, tener una vida como madre soltera no es sencillo, especialmente cuando se tiene que equilibrar el ámbito laboral, el personal, en fin. Además, algunos hombres se dice que no quieren relacionarse con ellas porque se sabe que siempre habrá alguien antes que ellos cuando ellos, pues bueno, buscan en algún momento ser prioridad en todo momento. Por ser madre soltera, los hombres no me toman en serio, es lo que piensa Karina, que tuvo que ocultarle a su novio que tiene una hija y cuando él se entera, pues decide alejarse de ella sin ninguna explicación. Vamos a conocer su historia. Me embaracé muy joven, soy madre soltera y siempre me he hecho cargo de mi hija. Cuando he intentado tener una relación amorosa y los hombres se enteran que tengo una hija, salen corriendo. No entiendo por qué se espantan, no busco quién nos mantenga. Soy una mujer independiente y busco solo una pareja. Bien, venida Karina. Te presento a Irene Moreno, nuestra especialista de esta tarde, con quien, bueno, ya inclusive estuvimos intercambiando información acerca de por qué Karina, o sea, como mamá yo sí te lo pregunto, ¿por qué no hablaste de tu hija desde un principio en tu relación? Porque tienes ya, ¿cuánto tiempo con Jorge? Un año, un año, lo conozco de hace dos años, pero empezamos a salir, a formalizar, a quedarnos a dormir, un año. Hace un año. ¿Y cuándo es que él se entera que tú tienes una hija? Hace dos meses, él se entera. ¿Y cómo es que diez, o sea, no te acordabas de la hija? Siempre, siempre Rocío. Pero no salía la plática, porque lo primero que normalmente sale cuando somos mamás son los hijos, ¿no? No salía porque intenté tener relaciones, antes de Jorge tuve otras relaciones y siempre lo decía, tengo una hija y me dejaban o era como que una relación, querían una relación fácil. ¿En serio? Sí. O sea, ¿coincidía o tú crees, o sea, o tiene la seguridad de que es? Sí, fue así. ¿Era porque tú decías que tenías una hija? Sí, decían ahí, pues había veces que no había problema, decían, bueno, pues está bien, pero era como muy de, pues ya quédate a dormir conmigo, pues ya tienes una hija, ya no, ya que puedes perder, pues había veces que me decían, pues te estoy haciendo un favor, entonces... ¿Te lo dijeron en algún momento? ¿Me llegaron a decir? Sí. ¿Te estoy haciendo un favor? Te estoy haciendo un favor. No, pues ahí más bien tú eres la que debía haber dicho, no, sí, me lo estás haciendo. Nunca pensé abortar, nunca me dijeron mis papás, sí me dijo mi papá, me fallaste. Pero te veo sufrir aquí, mujer, con tan solo recordarlo, yo no me puedo imaginar también el sufrimiento de la criatura, al ni siquiera tener, tener el espacio libre para poder, ¿no?, expanderse, para poder crecer. de hecho, bueno, yo pues soy, este, llenita, entonces pues también, ¿no? Mi mamá me dice, pues es que hay que llevarte el doctor, porque, pues, es mi nieto, vamos a dejar aparte, tengo que apoyarte. Mis padres me apoyaron, o sea, nunca, cuando, cuando ella se, te sorprendió, en, ya embarazada, cuando te, te, te vio sin la faja, nunca te reclamó, ni te hizo la vida cuadriculada, sino todo lo contrario. mi madre, qué lindo. Sí se molestaron, bueno, pero, más bien yo creo que se sorprendieron, pero yo creo que al ser hija única, este, son buenos padres, entonces, pues, me ayudaron, me ayudaron mucho, eh, salí adelante, acabé la escuela, me ayudó mi mamá, porque se ayudaba a lo del negocio, que mi mamá se quedara con mi bebé, entonces yo seguí estudiando, acabé de estudiar, y entro a trabajar, entro a trabajar, yo dije, yo quiero trabajar, para hacerme cargo de mi hija, no, no sé. Y lo has hecho. Lo he hecho, lo he hecho. Entonces, eres una orgullosa madre, soltera, más aún mujer, a ver, yo tengo la versión contraria, a la que tú tienes, de que los hombres salen corriendo, cuando se enteran que tienes un hijo, yo más bien tengo la versión, de esos caballeros, de esos hombres, que sí existen, y que toman como una persona, madura y seria, a una mujer, que ya tiene hijos, porque obviamente, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Una vida en tus manos. En mi caso no, Rocío, ha sido todo lo contrario, o no he podido tener una relación, por tener una hija, porque dicen, ¿por qué tan joven? ¿O por qué tan fácil se te dio? Y llega el momento de decir, me voy a dedicar a mi hija. Y ya no voy a decir que tengo hijos. Sí, no voy a decirlo. Y así sucedió con Jorge. Sí, yo, bueno, estuve trabajando en varias sucursales. Tú eres cajera, ¿no? Yo soy cajera, me estuvieron cambiando, de sucursales, y hasta que di hace dos años, en esta sucursal con Jorge, Jorge es mi jefe, y pues empezamos a salir todos, todos salíamos los fines de semana, que a bailar, que hasta que se dio como más acercamiento con él, nos empezamos a llevar bien, empezamos a salir, y más. ¿Estás emocionada? ¿Estás enamorada? Mucho. ¿Enamorada? ¿O ilusionada? Enamorada, Rocío, me enamoré porque él era muy lindo conmigo. ¿Era? Ya no. Ya no. Tiene dos meses que él cambió conmigo. ¿Desde que se enteró que tienes a tu hija? Cuando él se enteró, que yo le comenté una noche de fiesta, que nos quedábamos a dormir, porque él me dice, pues quédate a dormir conmigo cada ocho días, yo decía, no, no puedo. Cada quince, yo le dije. ¿Él vive solo? Él vive solo, él vive solo, yo me quedaba con él cada quince días, y en una de esas se me ocurre decirle, no se me ocurre, dije, voy a decirle, porque yo veo esto ya consolidado, llegamos a hacer planes, ¿no? Entonces yo dije, ¿de qué? Yo quiero, de estar juntos, ¿de vivir juntos ya? Sí, de estar con él, de estar con él. Él era muy lindo conmigo, era muy cariñoso, pero tú conoces a su familia, él conoce a tu familia, y entonces, ¿cómo es que si no conocen el entorno de cada quien, de pronto tú ya tienes como que la idea preconcebida de que pudiera? No lo quise ver así, porque dije, somos adultos, somos adultos y... pero los adultos también tenemos familia. Sí, pero dije, pues yo quiero estar bien, funciona bonito, así que estaba todo bonito, yo dije, aquí, aquí, es con él, yo me veía con él. ¿y dónde se descompone todo, Karina? ¿Cuál fue esa palabra o ese momento en que todo se rompe, Jorge comienza a cambiar, y ahora, pues obviamente, prácticamente la relación creo que ya ni existe, o sea, se ha fracturado bastante. Tan diverso las opiniones de los sondeos, como justo lo que estamos platicando aquí, ¿no? En mentalidades, se rompen esquemas, y bueno, te dan como que muchos matices acerca de la madurez o el proceso por el que esté pasando cualquier persona. Yo creo que lo más importante aquí, no sé si coincidas, Irene, conmigo, que en el punto de vista de que, de entrada, pues no estamos buscando al papá de reemplazo, ¿no? O sea, quienes tenemos hijos y podemos tener otra relación que no sea el padre de nuestros hijos, oye, pues de entrada no estoy buscando al papá, pero, o sea, ¿en qué momento, o cuál fue la situación por la cual Jorge cambió, según tú dices? Desde el momento que yo le dije, ese día nos dormimos, a otro día en el trabajo fue... Pero te hizo algún comentario. No, me abrazó, me dijo que durmiéramos, me abrazó, o sea, él estaba tomado, y pues nos dormimos, pero a otro día sí fue totalmente cambiante, grosero. ¿No tocó el tema de nuevo? No. ¿No te preguntó, oye, lo que me dijiste anoche es en serio, es en broma, o parece que oí mal, o lo que sea, ¿nada de eso? Pues no, él me decía que yo soy una mentirosa por haberle escondido algo, algo tan importante, que él no... ¿Cómo te sientes tú? Mal, mal. ¿Pero no sientes que realmente ocultaste una información? Ay, para mí la más valiosa. Sí, yo la... A mi hija la tengo presente todos los días, desde que me levanto para trabajar, ella está presente. Pero tú no te sientes así, Karina, como que, híjole, de alguna forma sí tienes razón en reclamarme que yo debía haber hecho esto mucho antes. Yo quería que siguiera esto así, o sea... Oculto. No oculto, que eso se consolidara, que avanzáramos. Pero, ¿cuándo ibas a presentar a tu hija? O sea, ahí es cuando a mí, ay, Dios mío, como que me... me lleva muchas preguntas. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo iba a ser el momento? No, hombre, ¿de qué? ¿Cuándo iba a ser el momento de decirle, oye, mira, te presento a mi hija, o hay una parte de mi vida, que yo he querido como que... como que dejar, no a un lado, pero sí en un inciso importante, y no he querido tocar, porque, pues quieras que no, Kari, estás mintiendo. No, Rocío, no estoy mintiendo, porque... Bueno, estuviste mintiendo. No mentí, porque... porque mi hija está ahí. ¿Qué es para ti mentir? Mi hija sabía de la relación, mentir es... No, ella, pero, pero Jorge no sabía de la existencia, de tu hija. Pero no mentí. ¿Qué es para ti mentir? Empecemos por ahí. Mi vida, omitir información es mentir, y hay información que forma parte de nuestra vida, de nuestro entorno. O sea, yo no me concibo una plática, ni siquiera entre amigas, en decir, oye, ¿qué onda? ¿Tú a qué te dedicas? Ah, no, pues yo me dedico a tal. Y este... Y soy... Realmente cuando salíamos, era divertirnos, era divertirnos, no quería acabar con esa relación, Rocío, estaba contenta. Pero tú crees que entonces, o sea, estaba segura de que hablar de un hijo, en este caso una hija, iba a terminar con esa relación. No, yo pues pensaba conocer a Jorge, y yo dije, pues, él es... él era muy lindo conmigo. ¿Cuándo pensabas decirle sobre la existencia de tu hija? Pues ese día, yo dije, hoy tengo que decirlo, y lo dije. A diez meses de distancia. No era tanto. O sea, ¿lo querías hacer antes? Sí, quería decirlo, pero era como plan de salíamos a divertir, como que era de no... pues, disfrutar el momento. O sea, más chacoteo y más una relación informal que algo serio. No quería terminar con esa relación, Rocío, estaba contenta. ¿Estabas? Sí, estaba contenta. Pero te duele. Me duele que haya cambiado, que todo lo que decía que me amaba, entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda todo lo que me decía? ¿Ya te dijo que no te ama? Es grosero, es grosero, es grosero, pero a la vez me busca. Si yo estoy platicando con algún compañero del banco, empieza que yo voy a trabajar, que él es mi jefe. Le digo a ver, no estoy platicando, estoy trabajando. Va, me busca cuando estoy comiendo, ha intentado besarme. Entonces, ¿a qué juega? ¿A qué juega? Ya se lo preguntaste. Ya, ¿qué es lo que quiere? No te dice nada. No. A ver, Jorge, adelante. Soy un hombre libre que le gusta disfrutar del día a día. Estoy acostumbrado a una vida sin problemas ni complicaciones. Quise intentar una relación con Karina, pero ella me ocultó que tiene una hija. no puedo con eso. No me gustan las mentiras, ni menos que me quieran atrapar para otros fines. ¡Qué interesante! ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Rocío. Bienvenido. Oye, un mundo sin problemas ni complicaciones, ¿en qué planeta pasa, sucede eso? Yo quiero ir a ese planeta porque en la vida de cualquier persona existen problemas, unos más grandes, otros más pequeños y complicaciones, pues también creo yo que eso le da el sabor, el toque a nuestras vidas. Imagínate una vida sin broncas, todo rosa, como que de pronto caeríamos como en el teddy, ¿no? Sí, Rocío, mira, lo que pasa es que al final del día yo estoy molesto, ¿sabes? Estoy molesto porque... Porque dices que Karina te dijo mentiras, tú nunca has dicho ninguna mentira. Pues sí, para muchas un hijo lo es todo y yo no digo que para Karina no lo sea, simplemente que para ella tristemente ha coincidido que en sus historias de amor o de cortejo o algún intento de relación de pronto como que falla o se va para otro lado cuando se enteran que es mamá y ella decidió de pronto decir pues nunca más vuelvo a compartir mi estatus civil si soy soltera casada vio de divorciada tengo hijo no tengo hijo lo que sea pero bueno Jorge tú dices que no soporta las mentiras es correcto y que nunca has dicho una sí, sí he dicho mentiras pero al grado que Karina no la verdad es que no o sea ¿a qué grado? en ningún momento te mentí Karina ¿por qué ocultar una hija? o sea mira te voy a decir algo Rocío yo la conozco desde hace dos años que llegó a la sucursal donde trabajamos desde hace un año empezamos a convivir entre compañeros empezamos a salir sí salíamos nos íbamos a tomar en la noche esto a bailar pero en ambiente ¿sabes? ¿cómo que en ambiente? sí nos relacionábamos entre grupitos y todo poco a poco hubo una afinidad más hacia ella y la verdad empecé a salir con ella íbamos a comer saliendo de la oficina en la noche íbamos a bailar y así a tal grado Rocío que yo le pedí que se fuera a quedar a mi casa los fines de semana ¿tú eres soltero? sí yo soy libre sin ningún compromiso la verdad yo tengo mi casa yo vivo solo ¿nunca te has casado? sí sí me casé sí yo estuve casado estoy separado pero la verdad ahorita vivo solo separado pero eso tú no me lo habías dicho en ningún momento me habías dicho que era separado a ver Karina a mí tampoco me habías dicho ¿cómo? ¿te estás enterando? sí a mí en ningún momento me dijiste que estaba separado Karina ahora resulta que separado Karina Karina o sea ¿a poco tú sales con una persona y no sabes ni siquiera digo en qué colonia vives a qué te dedicas cuáles son tus gustos sus aficiones qué sé yo Karina yo siempre ¿estuviste casado o no estuviste casado digo a los 40 años pues obviamente qué ha sido de tu vida te has casado has intentado casarte has estado comprometido has vivido con alguien tienes hijo no tienes hijos qué sé yo mira Rocío durante todo este año no lo indagaba tanto pero él me dijo soy soltero vivo solo pero nunca me habías dicho yo no te dije que era soltero resulta que separado yo no te dije que era soltero yo no te dije que era soltero más continuidad al divorcio porque bueno nos estamos dando un espacio ahora dando un espacio ¿estás separado o te estás dando un espacio? es que no sabes lo que quieres o sea dentro de ese espacio cabe la posibilidad de por qué no igual y regresar con ella estás mal pues todo puede ser pero al final del día lo pasado pasado Rocío yo cuando conocí a Karina yo cuando conocí a Karina la verdad es que nos llevamos muy bien convivimos mucho me llena de besos caricias andábamos muy bien andábamos de arriba para abajo éramos libres y esa relación me gustaba ¿sabes? ¿tú no? bueno en ese momento yo no yo estaba separado de mi esposa pero no eres libre o sea libre como tal no lo eras ahora entonces cuando tú le dijiste te amo o te quiero quiero algo serio contigo le estabas mintiendo yo nunca le dije que quería algo serio con ella ella lo dijiste no te lo dijiste llegamos a comprar cosas juntos para el departamento ahora me sales que no nos la pasábamos muy bien y eso te gustaba a ti la verdad eso te gustaba a ti ahora me gustaba a mí al final entonces te queda todo donde quedaba todo lo que tú decías cuando tú te emborrachaste una vez que estuvimos en mi casa qué mal se te salió decirme que tenías una hija o sea hasta ese momento no se me salió después de tanto tiempo Karina pero ahora veo que eres casado me estoy dando un espacio te llevaba a tu casa nunca me enseñaste nunca me pasaste a tu casa eso no me lo decías no me enseñaste a nadie de tu familia y la verdad tú sí yo no mira la verdad Rocío te voy a decir sinceramente o sea nos la pasábamos muy bien sí estábamos cada cada ocho días después me dijo que cada quince días o sea si tenía una hija dónde estaba esa responsabilidad en ella pero entonces no era cierto siempre he sido responsable yo pensaba en algo más serio porque la verdad es que sí me encariñé con ella y yo todo lo que le dije fue pensando en ese tiempo o sea me encariñé no es lo mismo a decir te amo permíteme no es lo mismo cariño a decir te amo al final del día nos la pasamos bien me la paso bien contigo te necesito y eso te gustaba y tú lo acabas de decir hace rato tú lo acabas de decir hace un momento nos la pasamos bien y de la persona que yo me enamoré fue de esa persona sin compromisos fue un año en donde los dos no se puede acabar el amor así entonces eres una mentira aquí el mentiroso eres tú el casado eres tú yo no estoy casada yo no estoy casada pero no estoy casada ni me estoy dando un empate oye a ver espérame tan importante una cosa como otra ella tiene una hija tú tienes una esposa sí Rocío pero eso pasó ya si nos ponemos a comparar tú tienes un compromiso muy fuerte y Karina también lo tiene pero al final del día es su hija no es una pareja no es un matrimonio no es un compromiso tú sí que lo tienes esa es tu prioridad pero yo me separé hace dos años Rocío hace dos años pero separarse no es divorciarse ojo ahora siempre tu prioridad y se lo preguntes a quien sea padre o no sea madre, padre va a ser tu hijo por encima de sobre todas las cosas bueno habemos personas que inclusive anteponemos a nuestros hijos decimos a ver qué tal le puede caer el galano el amigo lo que sea vamos a ver si hay macha aquí porque si no no hay forma y te entiendo Rocío pero está bien pero si ella me lo hubiera dicho desde un principio a lo mejor hubiera sido de otra manera me entiendes pero te entiendes tú sí o sea al final del día yo se lo dejé muy claro yo era en ese momento libre porque no estaba con mi mujer y chihuahua o sea que tiene que dar a la mujer o al hombre aquí para no ser libre qué dejaste claro conmigo ella también estaba en la misma posición que yo no señor ante el registro civil tú eres un hombre casado con compromiso no eres un hombre soltero la señorita si tú la buscas es Karina fulana o sea con dos apellidos y punto ahora qué onda con Delia ya sabe todo este ya lo sabe sí ella sabe mi hija es muy madura mi hija es muy he hecho una buena hija entonces ella sabe tienes buena comunicación con ella y ya sabe que él se está alejando porque de pronto se entera que ella existe y no le afectó le afecta el verme llorar el verme mal anímicamente verme mal estoy mal me siento mal a pesar de que te acabas de enterar que está casado te sientes mal me siento mal pero abro los ojos de ver que me ataca me dice mentirosa me quieres enjaretar a tu hija mentirosa tú mentiroso tú hasta que estuviste ebria a ver y además quién te quiere enjaretar a una hija yo no busco padre yo no necesito a ver Delia es una señorita hecha y derecha que vamos a conocer por cierta producción vamos a pasarla porque o sea quién necesita que le eduquen a una niña de 18 años por Dios a los 18 los galanes los novios estás mal ¿y dónde está tu esposa? ¿dónde está tu esposa? hace dos años que yo no sé ah mira no sabes bienvenida ¿cómo estás? bien gracias oye ¿que necesitas que te eduquen? por favor sí ¿cómo no? 18 años ¿qué haces? ¿qué estudias? estoy por terminar la preparatoria ok ¿y qué opinas acerca de tu mamá? es que se me hace como una historia de adolescente mi mamá es muy buena amiga mía y de un tiempo para acá vi que cambió y ahora que ya me entero que es por este señor o sea por favor ¿sí? o sea no me gusta no me gusta verla así y mucho menos por esto yo no sabía realmente o sea de verdad yo no sabía por qué cambiaron la situación con este señor y ahora que lo sabes ¿qué opinas? tú eres una señora muy fuerte sabes salir adelante y estás así por él o sea vete mamá tú no me conoces no puedes opinar de mí con mi hija no se metas ¿eh? no pero es que ¿por qué me dices? no la ataques pero es mi mamá es mi mamá y como es mi mamá yo voy a defenderla ante todo y viendo la situación de ustedes dos hace un año que ni sabía de ti a ver muchas mamás son solteras y tienen hijos también y yo conozco y yo conozco señores que aceptan a las mujeres con un hijo y sin problemas y sabiendo no 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 me vengo con eso no 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 en resumidas cuentas yo los he dejado hablar un poquito y que interactúen para que te enteres de que lo que yo estoy viendo aquí es una señorita hecha y derecha y que no anda que dice es que a los 18 es cuando más problemas tienen no mi vida yo creo que estás equivocado porque ni anda buscando un papá ni se le perdió absolutamente nada ella ya está como que muy dirigida a sus objetivos y propósitos en la vida y además pues yo creo que está demostrando bastante madurez aquí el punto es aquí el inmaduro has ocultado ocultado algo más o nada más el matrimonio apoyar a la madre soltera pues saben cuál sería el mayor apoyo no juzgar no criticar dejar libre y en verdad que comiencen a verlas como seres humanos que no han cometido errores simplemente equivocaron el camino o confiaron en la persona que no debían confiar y hoy tienen una gran responsabilidad prácticamente solas no la gran mayoría solas son labores y papeles admirables y además determinantes hoy en día en la sociedad así que madres solteras hay muchísimas millones se cuentan por millones no y bueno preguntaba yo Jorge si tú jamás has dicho otra mentira además de hijo bueno omitir que estás casado imagínate un pequeño detalle y nada más omití ups y no se me olvidó o sea ve ay no tú no sabías que está casado está casado yo ni sabía de ti además es que no de verdad me enoja me enoja muchísimo ningún otro detallín por ahí pues no la verdad es que yo sí estoy molesto porque si ella me hubiera dicho antes eso molesto porque hubiera sido diferente la relación pero si el casado eres tú y si tú le hubieras dicho que estabas casado hubiera sido diferente porque te puedo casi asegurar que Karina no te hubiera o sí no jamás con un casado no posiblemente pero la situación es que se presenta de otra manera me estoy dando un espacio a ver Jorge si tú te presentas de otra manera la situación se presenta de otra manera pero cómo eres en el banco cómo eres con todas las con todas las cajeras ¿cómo es? ¿cómo eres? yo soy amable con todo a las chicas las rolan pero han dado con varias cajeras y él también tú también rola chicas o sea mamá sabes que han dado con varias y aún así todavía te pones así por él y todavía lo quieres a él yo ya aquí entrando ¿cómo que han dado con varias? ella misma lo acaba de decir pero si tú no me conoces ¿cómo puedes decir esas cosas? usted tampoco me conoce a mí han dado con varias cajeras pero tú me lo has visto y a ti te consta bueno a mí me estuvieron rolando a mí me dijeron él es muy coqueto han dado con otras chicas que han cambiado y seguramente por eso te viniste conmigo conmigo era diferente fue una relación muy padre Karina entonces soy coqueto se entrevistaron y no no leemos la mano esa es la verdad pero jamás dijo que era casado y si hubiera dicho soy casado de verdad me gusta a ti te gustaba eso cómo te trataba cómo íbamos íbamos veníamos te quedabas en mi casa pero hubieras dicho soy casado y mira que ni te miro ni te miro y a lo mejor era igual con mi hija no con mi hija no con tu hija no no te metas ni estés diciendo que por eso tú es la que le ocultaste durante un año y usted que ocultó usted ocultó que estaba casado pero al final del día ella iba a mi casa y al fin de todos los momentos que sean es una mentira a ver señores ¿qué cosa? o sea 18 años y ve cómo se pone o sea y ni siquiera ¿cómo quieres que se ponga? ¿cómo quieres que se ponga? a ver Jorge Jorge tiene todo el derecho de ponerse así porque es la hija de Karina no es tu hija efectivamente ahora los dos aquí cayeron o sea estaban enamorados de una ilusión de una ficción ¿sí? no hablaron realmente de quiénes eran o sea ninguno de los dos era realmente ni Karina ni Jorge yo creo que ambos estaban creando un personaje una ilusión de una vida loca nos vamos a divertir y en este momento no vamos a hablar de nuestras vidas solamente fiesta vamos a divertirnos entonces no es posible que haya habido esta historia que tú te contaste Karina de que podría ser desde que te hablan que él tiene varias relaciones ya comprobadas con otras chicas pero todo ese año fue diferente pero tú ¿cómo vas a creer que iba a cambiar todo ese año era conmigo era salir conmigo me respetó era muy amoroso o sea era conmigo si yo hubiera visto algún otro comportamiento porque lo dicen con los chismes a los chismes llegan y a mí me decían yo decía bueno eso fue antes ahorita está conmigo si lo hizo antes mamá lo va a hacer ahorita y después y siempre lo va a hacer mamá o sea por favor tú me has enseñado a ser una mujer directa fuerte salir adelante y ahora te veo así no me desespera mamá ¿qué estudias? ¿qué estudias? la preparatoria fíjate lo que le está diciendo si ya lo hizo te la va a volver a hacer ¿tienes novio? no no te han hecho ninguna todavía gracias a Dios espero que no espero que no yo creo que no sería de las que lo ocultaran yo no soy común yo no creo que sería de las que lo ocultaran es mi mamá y yo la voy a defender así que no no está bien defiéndela pero yo que sé que también tengas tus mismos hábitos de mentir pero si quien habla de mentir si usted no es mentir pero si pero quien habla de mentir pero tú estás casada Dios mío santo tú andas tú andas de noviecito sintiéndote de 18 pero ¿cuál noviecito? te sientes así te sientes así y así lo veo ¿cómo noviecito? ¿tiene otra noviecita? ¿cómo se andaba contigo? no me refiero a que conmigo o sea anda de noviecito cuando está casado ajá estoy separado no dijiste me estoy dando un espacio a ver ni sabe se llevo dos años que se separa a ver dos en algún momento en algún momento cuando menos así de reflexión de fiesta de cachondeo lo que sea ustedes se llegaron a preguntar oye tú y yo ¿qué somos? amigos marinovios novios amantes ¿a dónde vamos? ¿cuál es el siguiente nivel? ¿nos queremos? ¿nos amamos? ¿nos estimamos? porque tú me presentabas como novia tú me presentabas como novia nunca te pedí que fueras mi novia siempre anduvimos anduvimos y disfrutábamos el momento tú me presentabas como novia nunca tuvieron una relación formal no ahora resulta ¿cuándo te lo pedí? ahora resulta a ver Karina Karina es que entonces estamos jugando al teléfono descompuesto a ver espérame tú lo tomabas como una relación formal pero era formal dice que no o sea dice que no me presentaba como su novia Rocío o sea y a lo mejor en un momento sí cuando yo me enteré que tú me dijiste de la niña de tu hija entonces ya cambió toda mi perspectiva ay mamá sí ya cambió esa perspectiva ¿todos días? ¿dónde quedaron todas los 10 meses? ¿dónde quedaron los 10 meses? volvemos a lo mismo no, entonces es una mentira ahí está mamá mamá si sabes que es una mentira entonces ¿por qué tienes aquí? ¿de más de tu edad? ¿de más de tu edad? ¿de más de tu edad? ¿yo por qué? si al final del día estábamos ahí ¿estás mal? pues sí coincido con los sondeos sobre todo cuando pues el hombre sabe perfectamente lo que quiere cuando quiere ¿cierto? sí y cuando no va en una relación seria y quizá quiere regresar a la anterior o anda por ahí a ver buscando a ver si hay algo más pues también se le da es que mira Rocío la verdad es que igual hubiera sido una relación seria con Karina el problema es que no me dijo eso si me lo hubiera hecho desde un principio hubiera sido otra cosa ¿tú qué tanto no le dijiste además de que no estás casado? digo de que no estás divorciado pues digo la verdad es que estoy separado pero al final era como que muy aparte porque lo de nosotros lo estamos viviendo en el momento o sea yo soy un hombre sin compromiso un hombre que le gusta vivir la vida más compromisos de lo que yo me pudiera imaginar pues pues no no estoy tan de acuerdo Rocío porque al final el día ¿quién es Lorena? pues es que te digo yo conozco muchas Lorenas pero no sé vamos a ver si conoces a esta Lorena de 18 años a ver producción que pase a ver si viéndole la cara como que se acuerda un poquito de ella vamos a ver si esta Lorena se le hace como que conocida a Jorge a ver hola buenas tardes ay ¿cómo estás? hola papá ¿cómo que papá? 18 añitos la muñeca por favor ¿cómo que papá? mira 18 años hija de 18 años hija de Jorge o sea dos omisiones ¿no? ¿qué onda? mira es lo que te digo tú te negaste una hija pero es diferente las cosas ¿por qué es diferente? está mal al final del día está muy aislado lo que yo estaba viviendo con ella y yo a ella la sigo viendo te estoy escuchando me estás negando no me quieres te decepciono a ver nada más si te quiero aclarar Lorena y eso te lo digo con todo respeto porque no tiene nada que ver contigo no tiene absolutamente nada que ver contigo tiene que ver con él o sea yo es Bayanini te lo tomes a título personal porque nunca dijo que estaba divorciado y que estaba separado o sea dice que está separado pero no que está todavía casado con tu mamá se separó de mi mamá hace dos años ellos hablaron conmigo para que yo no me sintiera mal sobre la separación ¿te sentiste mal en algún momento tú? fíjese que al momento sí pero ya después me di cuenta de que fue la mejor opción para nosotras ¿por qué sí? porque mi papá siempre estuvo ausente ausente para mí a mi mamá nunca la apoyó siempre sí sí le daba dinero mi mamá trabajaba y aparte tenía que ver los deberes de la casa tenía que ver por mí mi papá nunca se presentó a un festival a una junta de escuela como si no tuvieras papá mi mamá le pedía mi mamá le pedía a favor porque mi mamá decía es que yo ya falté la semana pasada puedes ir tú esta vez mi papá le decía no es tu hija y tú te tienes que ocupar de ella ¿por qué no se han divorciado? ¿tú sabes algo? no la verdad no ni te metes en eso no qué bueno sí qué bueno al margen al margen mantente porque si no respeto la decisión de mis padres sí y pues o sea yo estoy con mi mamá estoy estamos mejor no conocías obviamente a Karina ni sabías de sí sabía de ella la habías visto creo en algún momento que ellos se despedían y se daban como que un beso así es y qué te decía tu papá cuando tú le preguntabas algo sobre ella esa vez yo llegué y vi que se estaban se despidieron y entonces yo me acerqué a mi papá mi papá se puso nervioso y yo le lo cuestioné le dije es tu novia o qué y me dijo sí si es mi novia te pusiste celosa o te sentiste mal no para nada o sea yo acepté de lo más normal sí o sea ya está separado de mi mamá yo no tengo por qué estar reclamándole reprochándole algo si es su decisión él puede hacer lo que quiera ya simplemente bueno si ya está alejado de nosotras está bien alejado de nosotras o sea alejado de tu mamá también de mi mamá o sea yo sí mantengo una relación y me llevo bien con mi papá qué bueno pero no es como que ella nos interese mucho que si tiene otra pareja si no tiene nos interesa estás hablando en plural siempre o sea incluyes a tu mamá sí ¿tu mamá tiene una nueva pareja? no mi mamá no ¿sale con alguien? no estamos ella y yo nada más sí y yo la apoyo ahora que ya puedo apoyarla la apoyo pero tampoco le hace ruido el hecho de que tu papá aparezca o no aparezca o llame o no llame pues sí sí tiene como que eso eso en cuenta porque dices que como que no le va a importar su hija ¿no? pero yo no es el brinco no pero ella ella o sea ella en algún momento tú crees en tu madurez porque veo que tengo dos aquí dos señoritas súper maduras y como que muy muy conscientes de todo esto que están viviendo alrededor de sus papás y que por supuesto están ellas ahí inmersos en esta en esta problemática o en estos temas ¿no? ¿tú crees que tu mamá vislumbra la posibilidad de que ellos puedan regresar como matrimonio como pareja? no no la ves muy contentita sí está feliz está estable emocionalmente está bien en su trabajo yo estoy bien en la escuela cuando yo puedo la apoyo entonces como que es una relación madre-hija que pues llevamos al 100 y pues de por sí cuando estaba mi papá en la casa pues tampoco era como que fuera una figura muy paterna o que se preocupara por las cosas de la casa no, no, no entonces ¿qué quieres que diga? otra historia la historia de la vecina no, no, no que venga la vecina para que platique esa historia pues es lo que vivió déjate digo o sea yo me separé de la mamá de ella porque al final del día pues yo también trabajaba yo tenía que estar ahí trabajando todos trabajamos pero mi mamá también trabajaba pero bueno los fines de semana que yo quería descansar o algo siempre me quería poner a hacer algo alguna otra cosa la verdad permíteme la verdad es que yo si supiera hacerlo lo haría con gusto yo le pedía mejor contrata a alguien y que lo haga y lo pagamos no entiendo de qué hablas de que te quería poner taladrar talacha que arregla la llave que la cerradura que esto o sea la verdad pues que alguien que lo sepa hacer y lo pagábamos y lo hacíamos pero al final siempre eran discusiones discusiones pero discusiones sobre qué porque digo si a ver mi vida necesito que pongas no sé un taquete allá no sabes que no tengo no tengo taladro hasta lo sé hacer yo pero bueno voy y pago pero yo voy más allá o sea qué onda con tu relación familiar qué onda con la convivencia con tu esposa y tu hija los fines de semana yo entiendo todos trabajamos todos tenemos muchas cosas que hacer y pues alguna que otra actividad que nos impiden estar tanto con nuestra familia como quisiéramos pero pues oye te haces presente de alguna forma y yo estoy presente con Lorena al final con Lorena pues dice que no pero me estás negando a lo mejor sí estás presente pero me estás negando y yo nunca te niego a ti es como si yo no yo no tengo papá mi papá ya no vive conmigo y de hecho estuviste de acuerdo en la situación es que esa no es mi inconformidad a ver qué tendrías tú que decirle tú como mujer hablándole a otra mujer en este caso a Karina sobre tu propio padre y esta relación ay Dios pues lo voy a tener que decir con sus letras ficticia entre tu papá y Karina Karina como que se la creyó y se la compró que iba para serio pero al parecer tu papá nunca ni siquiera la vio cercana a lo serio después de la pausa comercial para que lo pienses y se lo puedas decir y lo puedas hablar desde el corazón porque yo creo que eso hace falta muchísimo no tienes valores mira aquí qué padre generación no tienes valores qué padre generación en verdad qué o sea qué sabiduría están guardando y cuánta conciencia están guardando dentro de sí a mí me de verdad los admiro me gusta mucho lo que estoy viendo porque algunas personas podrían pensar que como vienen de son generaciones que de pronto vienen de padres divorciados madres solteras o sea como que familias disfuncionales o diversas pudieran estar como que con la vida disparada para todos lados como sin objetivos como que pisando empantanadamente y no es así la tienen bien clarita ¿no? como que están bien conscientes y bastante maduros yo me arrepiento Rocío porque sé que ¿de qué? sí de haber ocultado de haber ocultado es como si lo ocultaste pero si tú tenías ¿de que eres mamá? sí sí y yo te pido una disculpa hija porque sé que no es a lo mejor el mejor ejemplo ella me está dando ahorita me abre los ojos me abre los ojos y sé que he hecho un buen trabajo con ella pero no costaba nada también decirlo tú decir ser directo porque tú eres casado ahorita te dices mi hija ¿por qué te dices mi hija? siempre ha sido mi hija siempre ¿te ha faltado algo? siempre a ver Lorena ya dijo todo a ver ya dijo todo lo que le faltó digo ¿te ha faltado algo? todo sí cuando vivía con su mamá no solo el dinero no señor el dinero no es todo a ver atención que estés ahí aunque se te haga mínimo ir a un festival a mí para mí era importante así como mi mamá también está al pendiente de mí en cada momento los fines de semana que se iba a quedar conmigo pues no sé qué tan pendiente estaba y es que a ti cuando algo se te dificulta a ver sal escorriendo Jorge por ejemplo en algún momento se te ha ocurrido que saliendo del banco pudieras decir le voy a hablar a Lore para ver cómo le fue en el día o le voy a hablar a Lorena para tomar un café y ver cómo se siente qué va a ser el fin de semana no tú los fines de semana estabas viendo dónde íbamos a ir pudiera estar pasando por algo a lo mejor insignificante para muchos pero para ella importante ¿lo has hecho? no no te voy a decir por qué porque ella cuando tiene un problema ella me busca y me dice y yo lo arreglamos ella no tiene por qué buscarte Lorena lo has buscado y te contesta siempre no me ha buscado más a mi mamá bueno porque está contigo tengo el apoyo pero en sí hemos tenido comunicación con tu mamá tienes el apoyo y la confianza y con tu papá ¿qué tienes? el apoyo y la confianza pero pero es que no es tanta confianza porque no tanta confianza o miente también cosas o miente en algunos sentidos es que no puedo tener la confianza con él porque no estuvo conmigo como estuvo mi mamá por eso es que yo no puedo confiar en él ya no te puedes abrir tanto no puedo decirle cosas me has dicho cosas sí, sí te he contado cosas pero no has estado como papá pero no has estado no me callo porque yo sí he estado con mi hija todos los días ¿y quién la cuidaba cuando te ibas a quedar conmigo? tú no a ver mi mamá ella es una adulta ella no necesita que le estemos armando las cosas oiga fíjense nada más como yo veo las cosas desde acá de veras que ay Dios mío de pronto la gente se complica tanto la existencia en lugar de ver y capitalizar lo que tienen ¿por qué insisten en alegar lo que no tienen? si quizá me imagino yo o pienso yo los dos se hubieran abierto como debe de ser honestamente en una relación de pareja así a lo mejor no va para ningún lado y no sabemos ni para dónde va a ir y a lo mejor nos vamos a terminar siendo amigos y nada más y no va a haber una relación sentimental pero siendo honestos decir yo tengo una hija yo también con 6 años sin la tuya 18 yo también a lo mejor ahorita estarían ustedes felices de la vida y ellas dos de amigas sí pero a veces las cosas no suceden así y lo que nosotros vivíamos era diferente realmente en ese momento diferente para ti no diferente para Karina quien sí apostó por la relación y creyó que pues esto iba para serio ahora Lorena ella creía que ya se iba a mudar con tu papá y que iban a comprar muebles juntos y que quién sabe qué y demás y tu papá aquí le dijo no pues es lo que tú creíste pero la verdad es que no es cierto ¿qué le dirías tú de mujer a mujer a Karina? es que mi papá siempre cuando algo se le dificulta algo está mal algo que tú le planteas si él para él no le parece siempre sale corriendo siempre sale corriendo igual nunca nunca lo chocó con mi mamá no me tienes que respetar oye Jorge porque perdóname no se calla y te voy a decir por qué en primera señor porque tu hija es mayor de edad en segunda porque tiene derechos y obligaciones en este país y uno de los principales derechos del ser humano es la libertad de expresión y perdón pero yo como periodista lo respeto mucho y además en este foro es básica la libertad de expresión así que Lore lo que quieras menos majaderías ¿qué más le quieres decir? como te decía él siempre sale corriendo nunca luchó ni por mi mamá incluso por mí nunca nunca vio por nosotros entonces yo te aconsejo que o sea lo siento papá pero si tú no te sientes bien si tú no te sientes a gusto busca tu felicidad en otro lado un lugar donde sí puedas ser feliz que estés establemente emocional y que puedas salir adelante y que una persona te impulse no que te dé para abajo a ver Lore nada más voy a decir algo nada más voy a decir algo y viene o sea prácticamente le está diciendo mira a mi papá no te lo recomiendo pero te voy a decir por qué porque ella lo vivió desde niña por supuesto un papá que sigue siendo un adolescente con todo respeto Jorge necesitas madurar ¿sabes qué pasa? has oído del síndrome de Peter Pan esos hombres que nunca crecen que nunca se quieren comprometer a nada y en el momento que hay un compromiso porque esto implica comprometerse y el compromiso les da pánico puede ser que en tu historia infantil hayas vivido algo parecido con tu papá con tu mamá ¿hay algo de miedo ahí? ¿hay mucho miedo a ser adulto? claro el síndrome de Peter Pan es un hombre que puede haber crecido físicamente pero hay un niño que está aterrado buscando en cada mujer a una madre o a una amiga nada más para pasarla bien pero no tiene la capacidad emocional de comprometerse ni con hijos ni con esposas incluso puede tener serios problemas hasta nivel laboral eventualmente pero Jorge aquí evidentemente tu hija te está dando una gran lección porque no has estado como padre has estado ahí nada más como digamos pues el acompañante de su mamá pero nunca te hiciste cargo emocionalmente nunca fuiste un adulto para ella entonces pues ¿cómo ves a un papá que es un adolescente pues como un hermano como un amiguito pero no hay esa figura de autoridad que te dé además la sensación de estar protegida amada y cuidada tampoco lo puedo tomar como un ejemplo ¿a quién? a mi papá tampoco lo puedo tomar como un buen ejemplo la verdad es que es la percepción que es Lore porque al final ojo ojo y aclaro eso no tiene nada que ver ni quiero ni siquiera vislumbrar la posibilidad de que Lorena está hablando de que no amo a mi papá no si lo ama porque es su papá y puede ¿no? pero así de que lo admiro y lo recomiendo yo quisiera ser como él igual pues no no tristemente no el cariño se gana el respeto se gana y todo lo demás se gana ahora yo pregunto ¿hasta cuándo mi querido Jorge? porque según tengo entendido pues hay dos mujeres que te señalan y pregunto yo ¿hay una tercera? no no sé a qué te refieres ¿qué vamos a hacer contigo? dijera mi tía Jorge ¿qué onda contigo? pues es que yo no lo veo mal ¿no? ¿por qué? ¿qué no ves mal? al final si lo hubiéramos platicado como dices hubiera sido otra historia pero pues no me dijo las cosas igual yo no yo no le dije yo no le dije porque en ese momento estábamos viviendo algo padre que estábamos de acuerdo fue durante todo un año Rosy y yo la verdad fue todo un año y estábamos súper bien ¿te digas cómo los dos se fueron a vivir al país de nunca jamás? y tú sigas con el signo mayor es que es que estaban viviendo una ficción no hay compromiso bailaban cantaban tenían buen sexo pero ¿dónde estaba realmente la relación? pues estaba en la fase de enamoramiento en donde nada más había pachanga y no había realmente el conocimiento profundo la intimidad emocional y es una ficción ¿cómo? ella también la buscaba nos las pasamos bien ¿qué? o sea eso que teníamos ¿mentir? no, no, no o sea la convivencia salir disfrutar a lo que está diciendo ella o sea ¿hasta cuándo? hasta el día que se emborrachó y me dijo ¿cuántas carinas hay en tu vida? yo no me emborraché no, pues no, no nada más ella Karina Karina ¿y luego? pues me molestó no hay nadie más por ahí pues ahorita la verdad es que yo no me voy a esperar te voy a decir algo Rocío al final del día esto cuando me lo empezó a decir yo sí me empecé a alejar de ella ok yo empecé a poner ¿alejar para empezar a salir con alguien más? pues sí digo las cosas se van dando en el trabajo ¿con quién se están dando ahora? pues ya conocí por ahí a alguien ¿por ahí? ¿de nombre? Montserrat aquí está con nosotros adelante Montserrat ¿qué pasa? en dos meses estás mal estás mal estás mal todavía quieres estar mal ¿a Montserrat no la conoces? no todavía Lorena hasta ahorita ¿cómo estás? bienvenida hola Jorge es Lorena la hija de Jorge no sé si ya sabes que tiene una hija ¿la conocías? no no es Delia la hija de Karina Karina la ex de Jorge hasta hace dos meses aproximadamente dos meses pero él no terminó él no ha terminado mamá tú no la calles tú no la calles tú no la calles tú respetame a mí tú respetame a mí tú respetame a mí respetame 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 a mí ¿es la educación que tú le das a Rita? Montserrat ¿cuántos años tienes tú? tengo 30 ¿qué les parece si sin tener en cuenta las edades nos respetamos todas? ¿les parece? pero que empiecen a ellos a respetar no nadie te ha faltado el respeto nadie te ha faltado el respeto excepto ojo excepto excepto esto que acabas de decir Karina que la verdad a mí sí como que me brincó mucho de vi como una especie de conato de pelea por un hombre que a mí me parece lo más desagradable entre dos mujeres yo siempre he dicho que cuando un hombre tiene que escoger que no me escoja a mí si un hombre tiene que escoger es porque tiene dudas y quien tiene dudas no es para mí eso o sea realmente habla de una persona que tiene amor propio habla de mucha madurez ¿no? en una persona y Dios mío cállate tú perdón Montserrat Montserrat ¿estás enamorada un poco ya? pues sí sí estoy enamorada ¿de quién? de Jorge enamorada en dos meses en dos meses sí en un mes llevo un mes con él un mes un mes con él ¿y ya estás enamorada? sí estoy enamorada porque me ha tratado bien me ha dado mi lugar así es así es al principio será contigo mamacita porque me habló oye entonces te enamoraste de toda la producción porque aquí no tratamos muy bien no 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 si como no que si el cafecito que si la comida que si quien sabe qué no para nada pero yo a Jorge ya llevo conociéndole seis años ¿lo conoces? sí lo conozco ¿qué conoces de él? fue al centro de capacitación donde yo trabajo ajá ¿conocías a Lorena? no a Lorena no ¿conoces a su esposa? no tampoco ¿está casado? sí se lo sabía ah ¿sabes que sabías que está casado? sí o sea que ella sí le dijiste que estás casado ella no tiene una hija ella no tiene una hija ya me lo oculta ¿y tú sabías que tiene una hija? a ver no te metas con eso ¿y no te importa? no tú cállate me está preguntando ¿y no te importa? ¿no te importa? no no me importa yo voy a luchar por él sea con quien sea y hasta donde sea pero si nadie te ha dicho que tienes que luchar por nada o sea ya pero es que se me está poniendo así de ¿por qué llegas así? no a ver ¿aquí te interesa estar con Jorge? no ya no y entonces ¿por qué él se lo estás como peleando? me lo estás peleando me lo estás diciendo porque llega a callar llega a callar aquí a las señoritas no tienes por qué callar ni a la hija de él ni a mi hija ¿por qué? a mi hija no no me estás faltando respeto llegas que muy acá estoy hablando con tu mamá no contigo a ver mi mamá por eso pero estoy hablando con tu mamá la niña no te viene ¿por qué me importa? estamos hablando tú y la otra de mamá por eso pero cállate contigo no estoy hablando Lorena se les queda viendo que les quieres pedir autógrafo o les quieres decir algo no nada más que pues viene diciendo que ya conoce a mi papá que lo conoce demasiado en dos meses lo conoces demasiado y ni siquiera sabía de que yo era su hija o sea si tanto sabe que ya está separado pero a mi no me importa que tenga una hija porque tampoco sabe que tiene una hija que está divorciado a mi no me importa no está divorciado yo quiero estar con él no está divorciado está separado a ver escuchaste también la parte Monserrat ¿dónde? ¿dónde estaba Monserrat? Gore y Naim ¿acá? Ah entonces igual y si pudo haber escuchado la parte donde Jorge dijo que no se ha divorciado porque quizá no se sabe todavía no lo ha decidido podría caber la posibilidad de regresar con la mamá de Lore obviamente si a la mamá de Lore le interesa regresar con Jorge que según dice Lore que no pero él dice que no se ha divorciado por eso que porque se están dando espacio ¿lo sabías o no? 30 años ¿verdad? Bueno pues no hemos parado en el foro y mucha información puede venir a continuación a ver Monserrat Jorge está casado con una señora que es la mamá de Delia ¿cierto? Casado Casado es la palabra o sea el estatus legal civil es casado es soltero casado viudo o divorciado punto se acabó no hay más estatus ¿no? la verdad no me los puedo sacar de la manga tampoco porque pues no hay entonces el señor está casado en algún momento dijo que no se ha divorciado porque cabe la posibilidad ¿quién sabe? de que igual y regresa con ella lo dijiste ¿sí o no? puede ser puede ser o sea ¿cómo puede ser? se supone que tienes una relación conmigo ¿no? o sea no te vas a poner a discutir ahorita algo se supone que tienes una relación conmigo y que estás conmigo ¿verdad? entonces ¿cómo se hace? estamos moviendo el presente o sea no podemos ¿por qué le dice que es valosa? ¿por qué le dice valosa? es valosa tú Suenas como dolida, celosa, arvidona. No, dolida, dolida de que me dijo mentirosa, me dijo arrastrada, me dijo que me hacía el favor. Ahora, a ver, te pueden decir lo que sea, te pregunto a ti, ¿lo eres? No, no lo soy. ¿Qué te valga un comino lo que digas? No, no lo dice. Tú, la única manera en que eso se vuelva realidad es en que tú le des poder a todas esas palabras y a todo eso que dice la gente de ti. El resto, ay, por Dios, que digas. Es más, es más, preocúpate cuando no hablen de ti. Ay, sí, Dios, hijo, ¿de qué momento me volví transparente? Este hombre no vale la pena. No, no, no. No, 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 nadie te está dando lata. Nadie, tú eres el que me gusta. Tú eres el que me gusta. Tú eres el que me gusta. Me voy a comer, ahí llegas. O sea, trabajo en el mismo lugar. ¿A dónde vas a ir a comer? ¿A qué vas a hacer esta noche? Oigan, por favor, las caras, por favor, de Celia y de Lorena, sí. Diciendo, ¿qué cosa? O sea, no es película. No es película, está ocurriendo aquí. ¡Qué fuerte! Sí, sí, vale la pena. Si para ti no vale la pena, para mí sí. Cállate, llévatelo. A mí no me vas a callar tú, a mí no me vas a callar tú, a mí no me vas a callar tú. Monserrat, 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 todas las personas valemos la pena. De una u otra forma valemos la pena y merecemos respeto. Pero te pregunto, por favor, su estatus civil no te importa. No, no me importa. O sea, que si está casado o no está casado no es de tu incumbencia. Porque está conmigo, por eso no me importa. Ok, o sea que si en algún momento, el día de mañana, llegara a sostener una relación contigo y se llegaran a casar o llegaran a vivir juntos, si él sostiene una relación con alguien más, ¿no te importaría? Mientras esté conmigo y yo no lo vea, lo demás no me importa. Ojos que no ven, corazón que no... Corazón que no siente. Ah, bueno, pues no tienes miedo de nada. No, no tengo miedo de nada. ¿Hijos piensas tener? En algún momento si te llega a dar, si no, no. ¿Con él? Ya será con él, si sigo con él o con otra persona. Ok, qué interesante. Y lo voy a decir tal y cual lo estoy pensando. Qué interesante porque no sé si se trata de alguna brecha generacional que además es muy corta. Estamos hablando de cuatro años de distancia, 34 años contra 30 años, 30 años contra 18 años, comportamientos totalmente diferentes y muy similares, los de las jovencitas, pero no el comportamiento de Montserrat de vive la vida voloca, no pasa nada, estamos actuando como digo, estamos viviendo momentos de pandemia, pero ¿tanto así, tanto me vale, me vale, me vale? ¿Realmente? Sí. ¿Te vale todo? No todo, pero sí. ¿Qué te importa? Mi familia. ¿Qué más? Jorge. Y si tu familia no ve bien tu relación con Jorge, ¿cambiaría? No, lo siento, pero yo quiero tener algo bien con él y como te devuelvo y te repito. ¿A qué le llamas, por favor, a qué le llamas tener algo bien? ¿Estable? Yo sé que podemos tener algo estable si esta señora no se mete. A ver, tú puedes tener algo estable con una persona que no es libre y que no está establemente todavía. ¿Pero quién me garantiza que no se va a separar, se va a divorciar? No lo sé, él. No se va a divorciar. A ver, Jorge. ¿Tú qué sabes y contigo no lo quiso hacer? Yo te lo digo, o sea, estamos viviendo el presente, vivimos el presente. ¿Tú te consideras una persona estable negando a tu hija? Es que yo no la estoy negando. Ah, claro que la negaste. Pero no la estoy negando en este momento. Omitir es no dar la información que tenemos. Simplemente en ese momento... O sea, tú estás ocultando algo, ocultaste algo importante. No lo vimos en ese momento y estamos viviendo una relación... ¿Ese dato? ¡Ay, Dios mío! Es un dato. Es pecata minuta. No pasa nada. Es una coma, nada más. O sea, nada más me fui de corrido, leí de corrido, pero nada más. Al final, como te digo, sí, 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 yo tenía una relación con mi hija. Tú tampoco. Y sí, sí, sí. Por favor, pero tú tampoco. Tienes 30 años. Quiero escuchar, por favor. Vete. Quiero escuchar. Contigo no estoy hablando. O sea, independientemente de Karina, yo sigo teniendo una relación con mi hija Lorena cuando me llama y todo. Y con Monserrado ahorita estamos viviendo algo padre de pareja. O sea, al final del día, yo con ella, cuando no me presentaba a sus papás, cuando la llevaba a su casa y no me decía, yo no le daba tanta importancia porque la relación de pareja era lo que en ese momento estábamos viviendo. Pero ya después fueron saliendo más cosas y me fue enterando de más datos. O sea, yo no le dije que estaba separado o casado y que tenía a mi hija porque al final del día era algo paralelo que estábamos viviendo. Ok, bueno, yo te voy a, si me lo permites, a pedir algo importante, ¿sí? Porque omitir cosas tan importantes, creo yo, como hijos, estatus civil o civiles o alguna información así que sea sumamente importante, sí, la verdad, sí puede repercutir negativamente en otras personas. Y sí puedes dañar a terceros y yo creo que no se vale. Y creo que sí se vale que te diga que si eres un ejecutivo de banco y que si además da la cara al público y demás, también tu psiquis tiene mucho que ver con lo que representas. Darle confianza a la gente. Tú imagínate nada más cómo vas a ir así por la vida, ligándote una chavita, otra chavita, otra chavita, otra chavita y omitiendo lo importante de tu vida o lo más importante de tu vida que en este momento, y perdón que te lo diga, pero yo así lo pienso y así lo siento, soy madre, es tu hija. Tú sabes lo que haces y hasta dónde vas a dirigir tu vida. Supongo que te quedarás con Monserrat y Monserrat contigo. ¿Esa es su decisión? No, ahorita es lo que estamos viviendo. Y ya mañana a ver quién sale. Pues es que esto es así, Rocío, yo lo veo de esa manera. Porque nos llevamos, no, ahorita tenemos algo. Sí, ahorita, mañana, quién sabe. No, estamos hablando del presente, o sea, no podemos vivir de un futuro. Yo estoy dando todo por ti para que me salgas con eso. Ni del pasado, no, no, no. Yo estoy dando todo por ti para que me salgas con eso. Por eso, yo te estoy diciendo que sí. A mí asegúrame algo. No, a ver. Ah, ¿quieres una seguridad? Claro, o sea, tú dijiste hace rato que hasta donde topara. Sí, hasta donde topara, pero ahorita estás mal. Monserrat, no sé en qué foro y programa estés ahora o tu mente donde esté, pero yo claramente escuché. Yo vivo el momento, estamos viviendo el momento, es ahora, mañana yo no sé qué va a suceder, no me voy a divorciar, no sé si voy a regresar con la mamá de mi hija o no, depende, supongo, de si la mamá de Lorena realmente lo acepta de regreso o no, no lo sé. Es decir, relación estable como tal con Jorge no existe. Irene. Y además aquí, Monserrat, algo muy importante, dijiste, es mío, nadie nos pertenece. A partir de una relación en donde supones que tienes la propiedad, empieza por ser una relación muy tóxica y te estás comportando con gran toxicidad que te va a dañar al final a ti, la que va a terminar sufriendo eres tú. Jorge no quiere ningún compromiso y tú también, lo mismo que pasó con Karina, elaboraste o estás elaborando en tu mente una idea ficticia de lo que puedes llegar a tener con él. Yo te diría, apreciate, eres muy guapa, estás muy joven, qué necesidad de meterte en una relación que está tan tóxica, en donde hay tantos elementos que están en tu contra. Y además, todas las relaciones dentro de la propia oficina, o sea, hay todo lo que se da a nivel de reputación para todos los involucrados. Yo te diría que lo pienses dos veces, que lo pienses dos veces porque no se avizora un buen futuro y una relación en donde él te dice, pues a ver qué pasa mañana. Y tú, queriendo quedarte con alguien que además nadie nos pertenece. Gracias, Irene. Gracias, Monse. Llévatelo de tarea, piénsalo, consultalo con la almohada y contigo. Sí, 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 me lo voy a llevar. Lore, gracias por haber venido, digo, este... Sí, Lore. Sí, Lore. Dalia, gracias por haber venido. Jorge, igual, un placer haberte conocido. Karina, a levantar el vuelo, mujer, y a nunca más volver a repetir el mismo patrón y la misma historia. Quien te quiere, te va a querer absolutamente como eres y con todo lo que tienes. Quien quiera la flor, dicen las abuelas, quiere las hojitas de alrededor. Y es una gran, gran, gran verdad. Logramos mucho que dijera la verdad y, sobre todo, tratar de conocer lo que a veces nunca se termina de conocer. Qué complejos somos los seres humanos, vea, público. Pues que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Si nos lo permite, mañana entramos de nuevo a sus casas. Y aquí nos vemos cinco y media de la tarde. Imagen Televisión. Hasta entonces. Gracias. Gracias.